¡Pero que os he hecho el estado de nuevo vídeo! ¡Pero que era el que casi con el instintitulo ya en la media otra gente! Y hoy os voy a traer una explicación clara, sencilla y rápida De cómo jugar al nuevo mapa de StumbleGuys De la nueva beta 0.38 de StumbleGuys Así que bueno gente, como estáis viendo yo ni siquiera estoy en mi cuenta Porque he intentado loguear, pero no he conseguido loguearlo De igual forma, aquí podréis ver que han metido un nuevo ajuste Que esto simplemente es por si tienes algún problema o lo que sea Al recargar en el juego gemas o fichas Podrás contactar con el soporte directamente Bueno, al grano chicos ¡Y hombre! ¿Cuál es el link para poder descargarme el StumbleGuys de la beta? Antes de que salga y poder jugar este nuevo mapa que han salido Poder ver las nuevas skins que han salido, que ahora mismo Os las voy a mostrar que entre ellas se encuentran Vamos a ver si las encontramos chicos ¿Qué vendrían siendo? Creo que me ha pasado alguna Pero quiero mostraros Las más facheras no han sacado ninguna especial nueva Y como veis por aquí en esta cuenta secundaria que acabo de crear mi mía No tengo ninguna especial en mi principal He conseguido cosas nuevas que pronto veréis Por mi canal principal de Youtube En este canal secundario chicos ya sabéis que subimos vídeos diarios de StumbleGuys Así que suscríbete a JohnBTCJuega Y fíjate que esta es la nueva skin que han sacado No han sacado tampoco ninguna legendaria Pero han sacado esta skin épica que está bastante bien la verdad Y esta y esta de aquí Luego han sacado bastantes comunes más Creo que otras tres Pero bueno, ahora no viene al caso Por lo cual os enseño estas tres de aquí Y ahora si que si os voy a enseñar un tutorial De como hacerlo, vale gente Como estáis viendo por aquí en la tienda No han metido ningún sobre nuevo Nada, una oferta nueva Eso está bastante bien Pero ya estaría Así que gente Ahora os enseño Como descargaros la beta Y poder jugar ya al nuevo mapa Vale chicos Pues yo estoy aquí desde el ordenador Pero vosotros desde vuestro Android O desde vuestro iPhone Podréis hacer lo mismo Lo único que tenéis que hacer es meteros en aplicaciones Desde ajustes del móvil En aplicaciones Bajáis y buscáis vuestra Google Play Store O vuestro App Store Si estás desde iPhone Le pincháis Le dais en almacenamiento Y ahí le borráis los datos que ya tenéis Una vez que le des a borrar datos No perderás tu cuenta Tranquilo Obviamente tienes que Obviamente tienes que tener ya tu cuenta Pues logueada con Facebook o con algo Porque ahora vas a tener que eliminarla Si hermano Vas a tener que meterte En la tienda de juegos De tu dispositivo móvil O de tu ordenador O lo que sea Y vas a tener que meterte En StumbleGuys Y eliminarlo ¿Para qué? Pues ahora mismo te lo explico hermano Yo ya lo he hecho Pero literalmente Tú lo que tendrás que hacer Es eliminarlo Y una vez que hayas eliminado Los datos De la Google Play Store Vuelves a entrar Lo buscas de nuevo Y ahora si que si Lo volverás a buscar Una vez que hayas borrado los datos Y como ves A mi me sale que ya estoy en la beta Que elimina tu cuenta de beta Etc etc Pero a ti lo que te aparecerá por aquí Es bajando por aquí Una vez que hayas borrado los datos Bajarás por aquí Y te aparecerá por aquí Un mensajito Un mensajito En el cual pondrá ¿Quieres entrar Al programa beta? Yo ya estoy Por lo cual me pones saliendo El programa beta Pero tú Aquí te saldrá ¿Quieres unirte al programa beta? Le das a unirte Esperas un par de minutitos Cierras La Play Store de nuevo Vuelves a entrar Y una vez que vuelvas a entrar Te saldrá aquí Ya formas parte de la beta Te saldrá aquí lo de beta Y te saldrá aquí Que ya formas parte de la beta Entonces ahora sí que sí Lo descargas Te vuelves a loguear Con tu Facebook Que a mí me ha dado error Aquí estáis viendo Que no tengo mi cuenta principal Pero bueno Pero ya podréis probar El nuevo mapa Mientras todavía No haya salido la no actualización Para probar esta beta Así que bueno Así de sencillo Podrás probar el nuevo mapa Pruébalo y ponme por los comentarios Si te ha funcionado Pues bueno gente Ahora lo que vamos a hacer nosotros Es empezar a buscar partida Ya aquí en esta nueva cuenta A ver si nos sale El nuevo mapa Por favor Vale chicos Primer mapa que nos toca El mapa de los bloques Solo han añadido Un nuevo mapa Que se llama Lava Ras Si no me equivoco O no me acuerdo como Pero lava algo Y literalmente Es un mapa de lava Acentos Vale Bien Este lo he descubierto Este lo he descubierto Este lo he descubierto Cuidado que me empujan Me la voy a jugar eh Se la juegan El recto no es El recto no es El recto no es Lo sabía Les he hecho el camino Les he hecho el camino Para nada Les he hecho el camino Para nada bro Va 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 Ahí como veis Ya sale el mapa Fijaos Fijaos cuando va girando Mira 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 Ahí lo tenemos chicos El de la lava Y van saliendo bloques De lava Y la lava se va elevando O los bloques van bajando A la lava Y puedes morir por lava Si no andas espabilado Y no vas subiendo Bloque tras bloque Así que no creen Si quieres enterarte De todo Yo subiré por aquí Mucha información Explicaré trucos Reaccionaremos A pro tips también Mira atento a este pro tip Se malísimo Perdón 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 eh chicos No os enseñaré más pro tips Si yo todavía no sé hacerlos Simplemente los estoy poniendo A prueba aquí Vale vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a ganar esta partida Para buscar el mapa De la lava Que es el que nos interesa El día de hoy Y atentos a este truco Y te vas deslizando Por aquí Pero no me ha funcionado Vale chicos Va 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 Uy casi Ay que me caigo Dios Loco En el último instante Vale bien Deslizamos Bien 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 Lo hemos hecho medio bien eh Funcionaron los pro tips Cierto Me he trabado Vale chicos Vamos a ver la siguiente ronda Y por cierto Si os ha funcionado Por favor No os cuesta nada Dejar vuestra épica suscripción Hermanos Porque este canal Es mi canal secundario El canal principal Es que yo me tp Y aquí subiré estampelkais Al diario El mapa de lava El mapa de lava El mapa de lava Por favor Te imaginas sería épico eh Sería épico Que nos saca así En la segunda partida No va a tocar verdad Es que hay muchos mapas ahora Si Nah Va pues no pasa nada No tengo el puñetazo Ni nada en esta cuenta chicos Me hubiese encantado tenerlo La verdad Para meter puñetazos Aquí a la gente Pero no pasa nada Sin puñetazo Tendremos que ir ganando chicos Porque aún así Se piensan que soy un botsito Por la skin Pero ya saben ustedes Que yo soy un probardo Mentira mentira No os creáis eh No os creáis que yo todo lo que digo Lo digo en broma chicos Yo todo lo que digo Lo digo con ironía Siempre Valga la redundancia Perfecto 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 Vale madre mía chicos eh Se empieza a complicar el asunto Vamos a soltar por aquí Perfecto let's go Y quiero llegar a la final chicos Sería increíble Que en nuestra segunda partida La final fuese en el nuevo lava El nuevo mapa de lava Sería la verdad Algo increíble Y que lo recordaría Para toda mi vida Pero yo creo que no es tan fácil Como parece no Es un mapa nuevo Hay muchos mapas ahora Eh Glosificado Ahora nos debería de tocar chicos No Ok no pasa nada Concentración 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 Voy a ganar esta partida ¿Qué están haciendo? ¿Por qué nadie viene? Voy primero Pero ¿por qué nadie viene? Pero ¿por qué soy el primero Y nadie me alcanza? Estoy buenísimo Me cao en todo Voy a pararme aquí en un segundo Nah son muy malos chicos Son malísimos Creo que No lo consigo Me cao en todo Madre mía Fíjate que soy malo Y voy a ganar esta corona Atento Deja tu like Ahora lo que vamos a hacer Es hacer un pequeño corte Y en el momento En el que nos salga Ya por fin El mapa de la lava Pues os pongo de nuevo por aquí Que es lo que queremos ver ¿Verdad? Pero antes de nada Le voy a dar un giro gratis En esta nueva cuenta De la beta que me he creado Ojalá que me den algo ¡No! Casi me da la legendaria Vale chicos Estoy en la final Estoy en la final Vamos, vamos, vamos Nos tiene que tocar aquí Nos tiene que tocar aquí El nuevo mapa ¿Cómo puede ser que nos lo saquen? Tío Que es la beta Que al menos Nos dejen probar el nuevo mapa En la beta No me pongas mapas Que ya he jugado 20.000 veces Va, 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 va El de la lava chicos El de la lava gente Ahí lo estamos viendo pasar Ahí lo estamos viendo pasar No me la pierdas Pues me he eliminado Va, 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 va Segunda ronda chicos En esta tiene que ser En esta tiene que ser Mira cuantos bots hay A nadie le ha dejado Eh, tipo Vincular su cuenta No sé por qué A mí tampoco La tenía con Facebook chicos Y no me la dejó Vincular en la beta Pero tranquilos Que no la he perdido Porque lo he probado Desde otro dispositivo Va, 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 va Me cago en todo Otra vez que he pasado La segunda ronda Y llevo no sé cuántos Mil intentos Aún nada Tiene que tocar ya El mapa de la lava Si no me voy a volver loco Chicos No sé si es que estoy Teniendo mala suerte O que no toca Eh, porfa Bueno, va Se juega Se juega Se juega Atentos Hay que hacer el truco Pues nada Yo no sé hacer Esos trucos De pros Yo no sé hacernos Bro Increíblemente malo Oye Oye ¿Y estos qué hacen? ¿Esperando a su turno o qué? Increíble Increíble La gente aquí es un poco Como para entrar a un clan Están Como para entrar a un clan Están De verdad De verdad De la buena Ok Madre mía Casi pierdo Vale chicos Al menos en la final Nos deberían de dar ya El mapa de la lava Porque todos estamos aquí Jugando a la beta Prácticamente para eso Porque las skins Bueno Una skin más Si llegan a sacar una especial Eso se mueve Ese motivado No Lasers No chicos Lasers No chicos Va venga Voy a jugarlo No está mal No está mal Vamos a probarlo Va 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 Venga Esta la gano Esta la gano Fíjate Somos dos skins De bochito Ey 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 Que pasó Lasersillo Mira como se tiran todos Ey Mira eso Ey Madre mía bro Madre mía bro Dale 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 guacho Dale Casi 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 La palmo Casi La palmo No se para que vuelva a saltar Para allí Bueno bueno Yo estoy aquí haciendo la del crack La del crack Me salto dos veces Si hace falta No ha muerto nadie todavía Normal la verdad Normal 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 Bastante Bastante easy Bastante easy Bastante easy Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Chicos Con tranquilidad What the fuck Que pasaba Y me he metido En la boca El lobo Llevo casi Una hora Intentando Encontrar el mapa Por favor Stumble guys Se honesto Mira Ahí va a pasar Ahí acaba de pasar Chicos Ahí acaba de pasar Hay que visualizarlo Hay que visualizarlo Hay que visualizarlo Me cago en todo Vale Después del de los glasers He llegado a la final Si en la final Ya no me toca el de la lava Yo de verdad Me doy por vencido Chicos Y os traeré un gameplay En el canal principal Porque esto ya No lo puedo creer Vale chicos Voy a jugar esta Y un último intento Y un último intento Esta la voy a ganar Y hacemos luego Un último intento Pero bueno Vamos a ver que ocurre La verdad Yo tengo las esperanzas Un poco En la quiebra hermanitos No os lo voy a negar Porque después De que no me salga Después de 8000 partidas Esto ya Es que los de la beta De verdad Se han vuelto fatal Casi muero Ok Todo bien Todo bien Pana Todo bien Todo bien Todo bien No se ha eliminado nadie Todo bien La verdad Que me estoy arriesgando Bastante atento Chicos Me hago la del dormido Perfecto Vale Perfecto Ahí va a morir gente Lo que yo os decía Que han muerto 4 Estamos en la final Chicos Recordadlo Perfecto Vale Como pongo otro Escalar Cuidadín Cuidadín con los Lul Ha ganado ese Ha ganado ese No he ganado de milagro Ahora sí que sí Ultimísimo intento Quedamos 16 Se me ha petado ¿Por qué? Porque va a ir lanzarlo Ahora, ahora, ahora Por favor El nuevo mapa Por favor El nuevo mapa Por favor Diosito mío Me cago en todo Va, no pasa nada No pasa nada Vamos a intentarlo a hacer 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 Clasifican 8 No me la voy a jugar Sinceramente Nada Me cago en todo Nada de protips Noticias Vamos a intentarlo a hacer chicos no entro al clan eh yo no entro al clan ni de los bots de igual forma me voy a quedar por ver que mapa me podría haber tocado como les toque el de la lava vale no les toque el de la lava bueno pues gente ahora si que si chicos de verdad gracias por haber visto este video perdón mañana os traeré un video en el que si que si consigo 100% jugar en el nuevo mapa de la lava ya habéis visto como podéis entrar a la beta todos los que consigáis entrar a la beta y así pues ya lo sabéis ponedmelo por los comentarios decidme que os ha parecido el nuevo mapa las nuevas skins y nos vemos mañana con otra nueva locura por el canal adiós